Y Esperanza Aguirre vuelve a la carga, asegura que Podemos utiliza las técnicas de propaganda del nazi Josef Goebbels e insiste en identificar sus argumentos con los de ETA. Aguirre se suma a la larga lista de dirigentes populares que últimamente aprovechan cualquier discurso para arremeter contra la formación de Pablo Iglesias, pero en el Partido Popular hay muchos que creen que esa estrategia es un error. El PP vuelve a la carga y esta vez con artillería pesada. El comunismo que defiende Podemos solo ha traído crimen y miseria allá donde se ha aplicado. Son palabras de la presidenta de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, que hoy se despacha a toda página en el diario ABC contra el partido de Pablo Iglesias. Lo titula el populismo, pero esto no es nada. Simple, mentiroso, fracasado, son algunas de las perlas de Aguirre que incluso compara al líder de Podemos con el padre de la propaganda nazi. Podemos ha demostrado conocer muy bien las técnicas de propaganda de Josef Goebbels. El artículo continúa y un poco más abajo vuelve a destacar una supuesta vinculación entre Iglesias y ETA. Cuando Iglesias afirma que el terrorismo de ETA tiene explicaciones políticas, está utilizando los mismos falaces argumentos de los etarras. Un ejemplo más de esa guerra abierta contra Podemos que últimamente se cuela en todos los discursos del PP. Basta con recordar sus últimas intervenciones en la escuela de verano del escorial. Sale mucha gente que solo le dice a los que le ven lo que quiero oír. Hablan de Podemos y nosotros hablamos de Hacemo. Una izquierda que se mueve entre el populismo bolivariano de un telepredicador. Hace falta tener la cara muy dura para llamar casta al resto desde un escaño del Parlamento Europeo. Ni el régimen de Castro ni el régimen chavista sean un referente de democracia y de libertad en ningún sitio del mundo. Los aludidos no tienen dudas sobre las razones. Intentos de poner nerviosos a los que están condenando a la miseria social a buena parte de nuestros ciudadanos. Una estrategia con la que no están de acuerdo parte de los populares. ¿Estaré dispuesto a pactar con una fuerza como Podemos? Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. De momento está claro que Podemos se ha hecho hueco propio en el temario del PP.